El Santo Arriba Tonto fui al pensar que tú jamás te marcharías Que siempre estarías aquí Fallé y fallé y tus sentimientos al piso yo los boté Perdóname Y ahora te vas Ya no volverás Y no me diste la oportunidad de hablar Sé que fallé Que te fui infiel Y aunque te ruegue nunca más vas a volver Sé que te fallé y ya no quieres volver A vivir lo que hice del ayer Perdóname no lo quise hacer Solo pido que te vaya bien En besos falsos me enredé Ya no te tendré No, no, no te recuperaré No, no No te recuperaré Sé que fallé Sé que me equivoqué Comparte el aliento Así que dile Que te guste el café por las mañanas Que te levanté con un besito En tu cama Que no cometa los mismos errores que yo Y cuando le platiques algo Él te ponga atención Discúlpame por las promesas rotas Pero tu baja autoestima Me hizo conocer a otra Buscando lo que siempre tuve Y nunca lo miraba Te fallaron ayer Te fallé Hoy te fallarán mañana Pues ya lo sabes No todo es amor Yo fui aquí el culpable Yo fui el culpable En eso tienes razón Se secó la flor Y aquí yo fui el perdedor Por personas como yo No hay mujeres de corazón Ahora te extraño Pero ya no quiero hacerte más daño Con tus celos, tus insultos Y esos reclamos Ahí fallaste Pero no niego Fueron buenos años A ella no la quiero Y sabes que yo a ti te amo Sé que fallé Que me equivoqué Y le pido a Dios Que siempre a ti te vaya bien Me equivoqué No lo vuelvo a hacer Quisiera que vuelva a hacer Que no se va a joder Porque se fue infiel Cuando tu pasado Eran las pilas de tu presente Niroca El futuro es incierto Fuerte es demencia Creí tener controlado todo lo que hacía Pero la realidad era que Yo solo vivía equivocado En un sueño Del cual no quería despertar Y cuando desperté Tú ya no estabas Porque tu conocías Gracias.